Yo ratifico la postura en cuanto a la importancia de tener unas elecciones por fuera o separadas con respecto al gobierno nacional. Porque siempre se habla de la soberanía, el respeto a la soberanía de la provincia, el respeto al federalismo, pero no hay nada más transparente que poder ir, que los ciudadanos chubutenses elijan exclusivamente a su gobernador, a su vicegobernador, a sus diputadores provinciales, a sus intendentes, a sus concejales, a sus consejeros, a sus jefes comunales. Es decir, no hay que especular con boletas a nivel nacional, señores. Es decir, los chubutenses nos merecemos autonomía. Y vamos a, así como hoy 17 provincias van a ir desdobladas, van a ir desdobladas nosotros también, porque entendemos justamente que tenemos que tener esta autonomía y sin ningún tipo de especulación. Porque uno escucha distintas críticas de las voces que se alzan y la verdad que no tienen un fundamento para poder criticar, salvo de ellos de querer especular con alguna atracción que puedan llegar a creer tener con alguna boleta a nivel nacional. Ahora, ¿qué lectura hay que hacer? De 24 provincias que integran la República Argentina, la mayoría han desdoblado de la nacional. Se respetan al ciudadano, respetan la autonomía, su autonomía, respetan la soberanía. Es decir, cada uno de los provinciales tiene que elegir a su representante. ¿Bien? Sin intermediarios, sin nada, sin nada que pueda llegar a querer confundir. ¿Bien? Es decir, se elige gobernador y es vicegobernador y los candidatos que te acabo de... Perdón, los candidatos, los cargos que te acabo de decir. ¿Bien? Cuando hay... Y se está especulando con una boleta a nivel nacional y a ver quién va a nivel nacional, eso debe especular porque usted piensa que las boletas, ¿sí? Sábanas, arrastran. Y no, no es así. Es decir, por eso sí. El análisis es que hoy las provincias están respetando a sí mismas.